Que bonita está la mañana, parece que va a llover Se ve que el relámpago cerca, el cielo empieza a clonar Ya huele a tierra mojada, ya se acerca el temporal Ya todos los campesinos se empiezan a preparar Van a trabajar sus tierras, sus yundas van a agarrar De bueyes y de caballos, para ponerse a sembrar Que bonito es el campo, la vida del campesino Cuando empiece a enverdecer, como huele los espinos Golondrinas se ven volar, por toditos los caminos Así es mi linda provincia, tierra donde yo nací Ahí nacieron mis padres, mis abuelos por igual Esa es mi tierra querida, nunca la voy a olvidar Ya todos los campesinos se empiezan a preparar Para trabajar sus tierras, sus yundas van a agarrar De bueyes y de caballos, para ponerse a sembrar Que bonito es el campo, la vida del campesino Cuando empiece a enverdecer, como huele los espinos Golondrinas se ven volar, por toditos los caminos Así es mi linda provincia, tierra donde yo nací Ahí nacieron mis padres, mis abuelos por igual Esa es mi tierra querida, nunca la voy a olvidar Esa es mi tierra querida, nunca la voy a olvidar